Ok, continuamos con la segunda, perdón, la cuarta pareja, o sea que ya vamos a mitad de la competición. La siguiente pareja, que vamos a llamar aquí al escenario, se trata de nada más y nada menos que de... Garza y Adi, la pareja del momento, con un amor real. ¿Y qué pide el pueblo de esta pareja? ¡Person! 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 ¡Ay, qué lindo! ¡Person! 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 ¡Cür! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Así, así, 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 así! ¡Oh, ja, ja! Aprenda, 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 así ve! Vaya, entonces tenemos a... La garza y Adi. Vamos a ver. aquí mi prima presente es una gran cumbia negra y merenguera a usted le gusta la cumbia si le gusta la cumbia vamos a ver había dos cumbias anteriormente si de vez en cuando no sale la oportunidad usted ganza usted de los más bailarines que en el 4k usted usted es de los mejores bailarines que tenemos en el 4k usted y seco y chuga este vaya entonces garza a usted baila cumbia la viva y la cumbia pero yo quiero llamar aquí a alguien que les va a enseñar cómo se baila cumbia pasen la de por favor por favor a a a a a a ¡Suscríbete al canal! 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 baile público vamos a ver los hueses si les gustó o no les gustó vamos a comenzar aquí con Sandra vaya Sandrita ¿qué le pareció a usted esta pareja de baile y aparte de baile pareja de otras cosas así se mira tiene química por ahí se ve algo mal sí, sí, se nota leguas me gustó como bailaron Garza tiene mucho movimiento a Abby le faltó un poquito más mover esas caderas que tiene que tiene, a sacarle provecho sí, tenía que mover ese tanque que se maneja sí, pero me gustó como lo hicieron los dos, sí, la verdad que sí tiene movimiento les falta un poquito más, pero sí o sea, los movimientos que hacen por allá, que los vengan a practicar aquí, ¿verdad? exactamente o sea, ya tienen confianza ya se deberían de soltar se deberían de soltar como pareja también de baile vaya, entonces Sandrita, ¿cuánto me les va a dar a ellos? yo les voy a dar un ocho ocho y el ocho el ocho no es porque no lo hicieron bien, sino que pudieron hacerlo mejor todavía porque son una pareja ya pareja, papá o sea, de sacarle provecho a eso ¿verdad, cuca? vamos a ver qué dice la cuca bueno, a mí sí me gustó sí le gustó sí, solo que Abby tenía que moverse más ¿qué pasó, Abby? ¿qué pasó? vaya, le faltó un poquito de movimiento como dijo Sandra sacarle provecho a ese tanque que se maneja sí y yo de ahí, Víctor sí me gustó porque él se menea más bien o sea, más mejor se mueve mejor ¿quitó los hombres que han pasado hasta ahorita? ok solo lo único que no me gustó fue lo de Abby ok o sea, tenía más para dar prácticamente y yo se mueve, se mueve y ella no quizás como estaba un poco cansada no sé pero a mí sí me gustó lo de Abby ok entonces, ¿cuál sería su puntuación? nueve vamos a ver, papá ¿a usted qué le pareció esto? a mí muy bien lo que como han dicho mis compañeras a mi tía Abby le falta un poco es raro que un hombre lo haga mejor que un hombre o sea, que para usted la casa estuvo mejor que la Abby pero un poco un poquito, un poquito la primera vez que eso ocurre sí creo que en la historia de este canal ajá y siento que no lo hicieron perfecto y que tenían más para dar aún en su vestuario está casi perfecto ok y casi le daba un Aiyanki de 2018 pero casi pero no casi pero no ok entonces le va a dar un Aiyaki del 2021 no sé si él ha dicho nueve porque yo le digo nueve ahhh un nueve de veinte le va a dar un Aiyaki uuuuuh entonces vamos a ver qué dice aquí la jueza más dura a usted le gustó o no le gustó esta pareja la verdad si estuvo bonita solo que Aiyaki no se movía bien este bueno si se movía pero no como Garza no no como lo que ella podía dar exacto hoy Garza si vino este bien prendido y Aiyaki como que algo como que se ya no está funcionando o sea que se la se la apagó la chispa de anoche ajá como que la batería no le está funcionando ok ajá la cargó mucho y no le sirvió porque demasiado la cargó pero de ahí pues el destorio mire mire la muchacha le tomó a ver cuánto para hacerse ese peinado que anda ahí mire mire que bonito mire que bonito a ella le tardó tiempo para dejarse de vos hija vaya ajá entonces el vestuario casi no les combina porque aquí la camisa como que es un blanco apagadito no lo que va a perjudir está la camisa ajá por eso digo así por no decirlo ajá ya parece blanco crema a usted exacto y que elegida la chapa que elegida jajaja y yo estoy que no he visto los zapatos mire ajá te supone que van en 35 horas allá en Vesca mire pero como lo gasan de aquí no le ayuda mucho ajá entonces qué puntuación le va a dar a usted a esta pareja un 9 ajá no están tan mal después de todo ok little bichito little bichito qué dice usted le gustó o no le gustó a esta pareja sí ajá si le gustó usted es el juez más tierno que tiene esta mesa sí ajá entonces qué le pareció el vestuario de esta pareja bonita o mala no le gustó el vestuario de la pareja por qué por qué no le gustó el vestuario así como la manga larga no le gustó ah la manga larga no le gustó ok 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 vaya entonces papá qué nota le da a usted a esta pareja lo hicieron bien para usted le hicieron bien sí o no vamos a ver lo hicieron bien sí o no vaya entonces no sabe pero si no sabe sí sabe cuánto le va a dar vamos a ver cuánto le va a dar busca el 5 pasa el 6 pasa el 7 pasa el 8 pasa el 9 saca el 10 el 8 regresa el 8 regresa el 8 regresa el 8 el 8 el 8 y saca el 8 se llevan un 8 la pareja ok 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 y saca el 9